¿Vas a alucinar cuando veas lo fáciles que son los pasos para que tu perro deje de tirar de la correa y deje de hacerte los paseos insoportables? Para conseguirlo, en las fases iniciales le has de enseñar que es agradable estar junto a ti con la correa puesta. Hasta ahora tu perro es muy posible que tenga otro tipo de asociaciones con la correa, por ejemplo, que es incómoda. Después de haber practicado el paso anterior y haberle enseñado la posición base, lo siguiente que tienes que hacer es dar un paso y volver a la posición base. Poco a poco irás aumentando el número de pasos que das mientras premias a tu perro antes de llegar a la posición inicial. Cuando hayas conseguido caminar unos 15 o 20 metros con la correa extensada en línea recta, estarás preparado para empezar a hacer giros y cambios de dirección. Después podrás empezar a pasear en sitios en los que hayan distracciones, como otros perros, olores interesantes o cualquier cosa que le llame la atención, motivándolo a caminar junto a ti y reforzando la idea de que sois un equipo y de que vais juntos cómodamente a todas partes. Para acabar de convencerle de que además de que ir con la correa extensada es cómodo y agradable y os sirve a los dos para disfrutar del paseo, puedes hacerle ver que también es la llave para llegar y acceder a los sitios o a las cosas que le gustan. Esta idea puedes reforzarla dejándole llegar algún motivador que hayas puesto en el suelo, ya sea juego o comida, dejándole llegar a oler algo o incluso dejándole acercarse a otro perro. Pero recuerda, la correa ha de mantenerse siempre destensada. ¿Quién te parece que es el mejor tutor? ¿El tutor permisivo que le deja ir tirando de la correa porque su perro quiere tirar? ¿O el que se toma la molestia de enseñarle a no tirar? Bueno, yo creo que ya es hora de dejar de normalizar esos comportamientos que perjudican a tu perro y que también te perjudican a ti. Bueno, si quieres conocer la nueva manera de educar a tu perro, conseguir que sea obediente y feliz y dejar de perder tiempo buscando información que no te da los resultados que quieres, únete a la preinauguración del club El Perro Educado. En el club vas a tener acceso a clases online privadas, a clases presenciales, a retos, juegos educativos y por supuesto a un montón de recursos válidos y efectivos. El viernes 1 de marzo voy a hacer una super oferta exclusiva y vas a poder entrar en el club por un precio totalmente ridículo. Pero solo el viernes 1 de marzo y además únicamente por 10 horas porque después ya va a pasar al precio normal. Así que si te resuena todo esto que te he explicado, entra en el grupo de WhatsApp para enterarte de todos los detalles. Te dejo el link en la descripción de este vídeo, también en el comentado fijado en la parte de arriba y si estás viéndolo en el PC también en la tarjeta que te aparecerá arriba. Si quieres unirte al nuevo movimiento de perros bien educados y felices, te espero dentro.